Como ha comentado Sara, aparte de la unidad de aislamiento, trabajo en la urgencia del Hospital La Paz y comparto ambos lugares de trabajo. El objetivo de mi charla va a ser explicar por qué se consideran de alto riesgo estas infecciones y luego por qué el interés para un urgenciólogo de estas infecciones que hasta hace relativamente poco también pasaba un poco de largo en nuestros servicios. Y quiero empezar con un ejemplo, como es el MERS, el coronavirus responsable del síndrome respiratorio de Oriente Medio, y un ejemplo de cómo produjo un brote nosocomial en Corea del Sur con 185 casos. En concreto, fue un paciente el que, después de haber estado en Arabia Saudí y en contacto con pacientes infectados por MERS, hizo un turismo sanitario que es bastante típico en Corea del Sur, fue a tres hospitales distintos. En ningún caso sospecharon que tuviera un síndrome respiratorio de Oriente Medio y produjo un brote nosocomial de 185 pacientes, como he comentado. Y, en concreto, en uno de los hospitales estuvo en tres zonas, como podéis ver, grupo A, grupo B y grupo C son tres zonas del hospital. El grupo A sería la zona de observación de…, perdón, la sala de espera del hospital. El grupo B son los pacientes que estaban compartiendo con el paciente la sala de observación de un hospital convencional y el grupo C la sala de preingreso. Y de 675 pacientes, 30 casos se produjeron en ese circuito en el que el paciente estuvo un día 24 horas en total. Y, luego, otro ejemplo de la importancia de estas infecciones en las urgencias es la experiencia triste que podemos decir que tenemos en Madrid con el ébola. Simplemente, no voy a describir el caso, ya todos lo conocemos, pero sí destacar la nube, que en la unidad de aislamiento llamamos la nube a todo el personal o todas las personas que están en contacto con un caso de infección. En este caso, la paciente que, como sabéis, se infectó con ébola de los pacientes que se trasladaron de África produjo un total de 232 contactos, 15 de ellos de muy alto riesgo, que necesitaron ingreso en la unidad y vigilancia. Por suerte, ninguno desarrolló la infección, pero imaginaros lo que hubiera supuesto estos 232 casos que hubieran estado infectados al menos un porcentaje alto. Y, luego, por otro lado, tenemos el nuevo paradigma en la evolución de los brotes epidémicos. Hasta ahora, la evolución tradicional de los brotes era una distribución geográfica progresiva en forma de oleadas que se van distribuyendo desde un punto donde comienza la infección en una distancia que se medía en kilómetros y tiempo. Sin embargo, ahora, con la globalización, la distancia hoy en día no se mide en kilómetros, sino que se mide en tiempo. Y, como podéis ver, un brote a nivel geográfico no corresponde a esta misma distribución. Sin embargo, si vemos este mismo brote que habéis visto aquí, lo vemos en distancia en tiempo con respecto a los aeropuertos, en la distancia que hay en avión de un sitio a otro, esta gráfica, que sería una un poco caótica, que no tiene una explicación lógica al menos, sí que tiene una traducción en distancia, si la medimos por tiempo. Y, como podéis ver, ahora esta distribución sí que se parece a la tradicional geográfica. Por tanto, hoy en día, en los servicios de urgencia –y este es el mapa de alertas epidemiológicas de PROMED, una página que es abierta y que se puede consultar con todas las alertas epidemiológicas que hay en el mundo–, a día de ayer había 125 alertas de posibles brotes epidémicos en todo el mundo. Por tanto, y con lo anterior del cambio en el paradigma de cómo evolucionan los brotes epidémicos, pues en realidad todos los urgenciólogos debemos estar pendientes y atentos a cualquier brote epidémico, independientemente del origen en el que ocurra. Ahora bien, no podemos sabernos todos y no podemos estar pendientes absolutamente de todos los brotes que hay en todo el mundo. Sin embargo, si hubiéramos que centrarnos en algunos en concreto y a fecha de hoy, porque esto, como sabéis, por suerte o por desgracia, va evolucionando con el tiempo, a día de hoy los que nos debemos centrar sobre todo serían los virus hemorrágicos, como son ébola, lasa y marbus, con Crimea-Congo, por la situación endémica que tenemos, que luego veremos. El MERS, como he comentado, por la posibilidad de hacer brotes epidémicos y que es un virus que es permanente su circulación, sobre todo en Arabia Saudí, y el turismo lo está potenciando. Y luego la gripe aviar le potencia el riesgo de pandemia a futuro. Y son los cuatro que me centraré en la charla. En cuanto al MERS, los brotes comienzan en julio de 2012, fundamentalmente tienen lugar en Arabia Saudí. Es un virus zoonóptico que lo transmiten los dromedarios, fundamentalmente, aunque también se transmite a nivel de persona a persona y lo que más trascendencia está teniendo fuera de Arabia Saudí son los brotes nosocomiales. Tiene una mortalidad cruda del 35% y, bueno, para tranquilidad, en Canarias, por ejemplo, que sí que hay dromedarios, ninguno de ellos sí tiene serología, pero ninguno transmite la enfermedad. En la tasa de ataque que tiene…, el número de reproducción del coronavirus, del MERS, es menor de uno. Es decir, que es un número de reproducción relativamente bajo. Aquí podéis ver las distintas tasas de reproducción, números de reproducción de distintas infecciones, con el sarampión a la cabeza, con un número de 12 a 18. Y si lo comparamos el MERS, que tiene menos de uno, con la gripe, que tiene un número entre dos y tres, podemos ver que realmente es una transmisión relativamente baja. Por lo tanto, aunque es verdad que es un virus que hay que tener precaución por esa probabilidad de brotes, tampoco es un virus que se transmira con mucha facilidad. Y este estudio me parece muy interesante porque lo que hicieron fue comparar distintas infecciones, no incluyen el MERS, pero sí nos sirve para colocarlo en un contexto. El riesgo que un paciente, estando en una sala de espera, tiene que infectarse de alguna infección respiratoria. En el caso rosa, podéis ver, sería la gripe, que tiene un riesgo de infección relativamente, yo diría, moderado. Y, por ejemplo, la tuberculosis es bastante más bajo. MERS se encontraría por debajo de la gripe. Por lo tanto, si bien es verdad que tener precaución, como he citado, el riesgo del contagio, siempre y cuando se cumpla una serie de características, que luego veréis, no es excesivamente alto. Y otro ejemplo es un caso, el único caso descrito en Estados Unidos, de un paciente que sí que estuvo en Arabia Saudí, volvió ya con síntomas, con seis días de infección respiratoria alta, una infección banal. Sabía que había estado en contacto con pacientes con MERS, pero no dijo nada en Estados Unidos y estuvo hasta cuatro días en su casa sin acudir al hospital. Y luego, tres días estuvo en el hospital, que son estos días, y aquí veis las personas con las que estuvo en contacto, tanto personas de la comunidad, compañeros, familiares, y luego personal sanitario, todos los cuales no usaron en ningún caso medidas de aislamiento. Y, sin embargo, no se produjo ninguna infección. ¿Y esto por qué ocurrió? Pues fundamentalmente porque el MERS, la forma de transmisión, es a partir de lo que se denominan superdiseminadores, que habitualmente son pacientes con infecciones graves. De ahí que la recomendación de la OMS para diagnosticar MERS y mantener un aislamiento es que precise una neumonía. El resto de pacientes en sí mismos no transmitirían una infección y esa infección no sería grave. Es decir, que lo importante en MERS es identificar el paciente grave, porque éste sí que puede producir infección y, en caso de detenerlo, aislarlo para evitar que disemine y produzca el proteínos ocomial. En cuanto a estos superdiseminadores, en el Bruta de Corea del Sur, del caso cero inicialmente se produjeron 28 casos. De estos 28, solo 8, que eran los que estaban graves, produjeron 121, 121 casos secundarios o terciarios. Y de estos 121, solo 12, el 10%, produjeron otros 30 casos. Y ahí acabó esa cadena de transmisión en el caso de este brote. El resto de pacientes que pasaron desapercibidos y se diagnosticaron a posteriori no produjeron infección. Pasamos a la gripe aviar. Como sabéis, la gripe tiene capacidad de producir pandemias cuando se produce una deriva antigénica, que son cambios antigénicos menores, que son los cambios que se van produciendo cada uno o tres años. Por ejemplo, este año hemos sufrido un cambio mayor de lo esperado. Y luego también tenemos las pandemias, como la que ocurrió en el año 2009 y que produjo una gripe más grave de lo habitual. La producción de esta deriva antigénica, los cambios mayores, se produce como consecuencia del reagrupamiento de los distintos antígenos entre el ser humano, sobre todo el cerdo y las aves. Y eso es lo que va produciendo las distintas epidemias. Estas son todas las epidemias que ha habido de gripe a lo largo de la historia, desde la gripe del 18 y anteriormente también hubo otras descritas, aunque paso por encima para no detenerlo en la gripe estacional como tal. Pero sí que destacan un poquito las gripes aviares, que son las que están teniendo lugar sobre todo en China y que la última quizá que está dando un poco más…, que está pusiendo más casos es la que se produce por el H7N9. Se caracteriza fundamentalmente por una infección respiratoria grave, hasta el 99%, como podéis ver de este artículo de New England, requiere hospitalización, con una mortalidad del 34%. Y la pregunta es por qué siempre ocurre en China y fundamentalmente los factores que son evidentes son fundamentalmente la alta densidad de población que hay en China, mucho animal de corral, es una población muy rural y también luego hay mucha interacción entre los animales de corral y los animales salvajes. Y por último, ellos tienen una característica que son los mercados de animales, que son además itinerantes y se van produciendo mezclas entre distintas áreas. Y como podéis ver, las condiciones epidemiológicas o de salud de estos mercados son bastante deficitarios. Por lo tanto, la posibilidad de que una infección aviar o una gripe aviar pase al ser humano, pues no es tan descabellada como podía ocurrir en otro país. Por otro lado, tenemos el virus hemorragico de Crimea-Congo, que como sabéis tuvimos un caso hace dos años en Madrid. Esta es la distribución de la fiebre hemorragica de Crimea-Congo. Destacar Turquía, que habitualmente está desde el año, si no recuerdo mal, 2005-2006, está teniendo como… tuvo un brote y todavía no lo ha controlado, está entre 1.500 y 2.000 casos al año. Y luego nosotros, que hemos tenido de momento solo dos casos diagnosticados, un caso comunitario y un caso nosocomial. En España ya se conocía que había circulación de Crimea-Congo en las garrapatas en la zona de Extremadura y ya incluso había un protocolo que no sabía de demasiada importancia, publicado por el Ministerio de Sanidad. Y esto fue lo que ocasionó que solo estos dos casos se produjeran en Madrid. Crimea-Congo hay que sospecharlo fundamentalmente en el contexto de una picadura de garrapata, en la mesera central –ahora veréis el estudio que se hizo prospectivo a posteriori– y luego también en exposición a sangre y fluidos contaminados, fundamentalmente en el contexto nosocomial. Entre 1 y 13 días después del contacto tiene lugar la infección. Como comprenderéis, cuando hay una picadura de garrapata la incubación es algo más larga, cuando hay una exposición a sangre y fluidos y dependiendo de exposición la incubación es más rápida. Y los síntomas, lo habitual suelen ser síntomas inespecíficos, como cualquier viriasis, y luego los síntomas hemorrágicos, que son los que pueden producir la mortalidad. Los brotes tienen la picadura de garrapata, como es evidente, suele estar en el contexto de un campo, con matorrales, con arbustos de media altura. Los brotes nosocomiales, como consecuencia del no control, de no usar medidas universales, medidas de precaución. Y luego también se puede producir transmisión vertical. Y tiene una mortalidad de entre el 2 y el 80%, dependiendo un poco del contexto en el que nos encontremos. A raíz del mini brote de Crimea-Congo de Madrid, se hizo un estudio prospectivo en la zona donde había mayor riesgo, que es la zona de la amistad central, como podéis ver. Y sí que se vio que había virus circulante en toda la zona que veis, que es la zona prácticamente de todo esto, incluso cerquita de aquí de donde estamos. ¿Qué medidas habría que usar? Como os he comentado, en Turquía están teniendo entre 1.500 y 2.000 casos al año. Ellos no usan unidad de aislamiento de alto nivel para manejar a estos pacientes, sino que ellos lo hacen en habitación convencional, usando medidas de protección, pues, de contacto, medidas de contacto. ¿Por qué? Porque no tiene sentido utilizar unidad de aislamiento cuando ya hay un brote declarado, cuando ya no se puede controlar una infección. En este caso, en España sí que sería de unidad de aislamiento para evitar que esta infección se propague y produzca un brote como en Turquía. En cuanto al ébola, sabéis que tuvimos el brote 2014. Las características que favorecieron que ese brote se hiciera de interés internacional fue el sitio en el que tuvo lugar, que era una zona de confluencia de tres países. Realmente, en Europa o Occidente entendemos por frontera. En África no es como tal. El caso cero fue un niño que se infectó de un murciélago y falleció en esta zona, en la zona, ya digo, en la unión entre los tres países. Y los familiares acudieron al entierro. En ese entierro, como es tradición en África, tienden a tocar al paciente. Es el momento de mayor riesgo de contagio de ébola porque hay una carga viral altísima. Y estos familiares luego volvieron a sus zonas de procedencia, muchos, a zonas urbanas. Y eso produjo que el brote se expandiera prácticamente sin control, junto al retraso en las medidas internacionales para intentar controlar el brote. En el caso del brote, que actualmente está teniendo lugar en República Democrática del Congo, es un poquito distinto a las características. En este caso, está teniendo lugar en una zona central del Congo. Es una zona muy rural, aunque es verdad que tiene el río, que es lo que preocupaba inicialmente a la OMS por la posibilidad de transmisión, no en el río, sino que la gente fuera por el río y la transmitiera a ciudades grandes, como puede ser Kinshasa, con 11 millones de habitantes. Y esa ha sido la diferencia fundamental. A día 5 de junio, que es el último informe publicado por la OMS con República Democrática del Congo, ha habido 56 casos confirmados, 25 muertes, que es prácticamente un 50%, que es la cifra habitual de mortalidad de ébola, dependiendo de las características de los países y en qué momento se atiende cada caso. Y actualmente hay 880 contactos que siguen en vigilancia y que, potencialmente, pudieran desarrollar ébola. ¿Por qué este brote parece que se está comportando de forma distinta? Como habéis visto, por la geografía es más difícil que se pueda expandir. Luego, República Democrática del Congo, si se puede decir, es menos pobre que los otros países en los que tuvo lugar el brote de 2014. Es verdad que esta vez la OMS o los organismos internacionales han sabido responder con más rapidez, hemos aprendido de lo que ocurrió con el brote anterior y esta vez tenemos a disposición la vacuna, que si bien solo ha sido probada en fase 3, en voluntarios sanos, esta vez se ha permitido la vacunación, fundamentalmente, a contactos de los pacientes que ya han desarrollado ébola, a los contactos de esos contactos y al personal sanitario que los está atendiendo. ¿Cómo va a funcionar esta curva epidémica del brote actual? Que, como podéis ver, fue a principios de mayo cuando mayor casos hubo. Habrá que esperar a ver si de verdad la curva tiende a cero o hay algún pico con estos 800 casos que están en conservación. Y aunque parece que el brote va a ser menor y podríamos estar relativamente tranquilos, de todas formas hay que seguir pendientes. El motivo, aunque es menos pobre, sigue siendo África, sigue siendo un país tercer mundo, con lo cual tiene esa limitación también a nivel sanitario. Luego la vacuna, es verdad que sí que ha dado buenos resultados en el ensayo en fase 3, que no se ha aprobado nunca a nivel de un brote y no se sabe cómo va a responder. Y luego, ya algo que nos interesa más, sí que hay tres misioneras en esa zona española, en la República Democrática del Cóndor, donde está teniendo lugar el brote. Y luego también volvemos al tema de las características propias culturales. Ha habido pacientes que, estando diagnosticados de ébola, los familiares y sus allegados se lo han llevado de los centros hospitalarios o de los centros de atención de ébola a iglesias porque pensaban que son una maldición y necesitaban sacarlos para quitarle la maldición del cuerpo. Por lo tanto, el control de la infección no es todo lo perfecto que nos gustaría. Y luego destacar el virus Nipah, que es un virus que quizás es un virus que está en riesgo de que en algún momento dado pueda aparecer. Es un virus que ya se diagnosticó, que ya apareció en Malasia. Desde 2001 se conoce que es un virus circulante en la zona del sudeste asiático. Ha ido produciendo brotes pequeños, con una mortalidad relativamente alta, como podéis ver, de entre el 70 y el 90 por ciento, hasta el 100 por ciento en algunos casos. Y el último brote, que está teniendo lugar en la zona de Kerala, en la India, que van 14 casos diagnosticados y con 12 fallecimientos. Y el motivo de preocupación, sobre todo, como podéis ver, este virus lo transmite un murciélago y el área que está marcada en azul es la zona en la que circula este murciélago. Y en los puntitos azules que podéis ver aquí es la zona en la que está teniendo lugar el brote actual. Y las características clínicas de este virus, pues como todos los virus pueden producir una infección asintomática o paucisintomática, una infección respiratoria leve hace una encefalitis fatal. Tiene una mortalidad, como habéis visto, en torno al 40, 75 por ciento, en algunos casos al 100 por ciento, y se transmite fundamentalmente por contacto con animales, murciélagos y cerdos. Al principio de los brotes, que en el año 2001, se pensaba que era el virus de la encefalitis japonesa. Sin embargo, se cree que era un virus distinto y, característicamente, en animales, en cerdos sobre todo, puede producir también encefalitis, es decir, produce infección también en los animales. También se transmite por alimentos contaminados y por transmisión entre humanos, bien por contacto con…, fundamentalmente, por contacto con orina, con heces, con sangre. Y volviendo al servicio de urgencias, después te repaso por cuatro virus que creo que son los que a día de hoy pueden ser más importantes a tener en cuenta en un servicio de urgencias. ¿Cómo nos afecta esto? Como decía, pues el manejo de estas infecciones en la urgencia hay que buscar un equilibrio entre tener una alta sensibilidad y una alta especificidad para el diagnóstico. La alta sensibilidad nos puede llevar a tener un alto número de casos o de alertas en cada servicio en el que tengamos un protocolo desarrollado. Esto nos va a permitir tener un personal altamente entrenado en atender este tipo de alertas. El alarmismo frecuente puede conseguir que disminuya y el servicio sepa trabajar en función a… Doctor, cinco minutos para terminar. Gracias. En función a este tipo de alertas, tantos casos pueden interferir con el trabajo normal de un servicio de urgencias. Pensad que una alerta supone aislar al paciente y una serie de recursos que, como hablábamos antes, son limitados y hay que saber cómo distribuirlos. Y esto hace también que se pueda bajar la guardia en cuanto que el servicio se acostumbre y baje la sensación de riesgo al atender a estos pacientes. Como ventaja, aparte del que el personal va a estar altamente entrenado, va a haber muy pocos escapes, como ocurrió, por ejemplo, con Crimea-Congo, que en cuanto hubo una mínima sospecha se activó. Por su parte, la alta especificidad nos va a permitir que no haya tantos casos en nuestro servicio. El personal estará menos entrenado, pero habrá menos interferencia con el discurrir habitual de la urgencia. Sí que se producirá, por tanto, más alarmismo, porque será una situación singular y hay mayor riesgo de escapes, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur. En nuestro caso, en La Paz, dada nuestra cercanía con la unidad de aislamiento, tenemos como más presentes estos virus y el riesgo de estas infecciones, tenemos un protocolo altamente sensible, en el cual todo paciente con fiebre que provenga de Asia, África o haya tenido una picadura de agarrapata, se va a proceder al aislamiento del paciente. En todo 2017, el protocolo se activó en 101 ocasiones. La mayoría de casos eran por sospecha de infección hemorragica, no Crimea Congo, fundamentalmente de pacientes que provenían de Nigeria o de África en general. 27 casos de Crimea Congo. De todos esos casos en los que se aislaron, solo se tuvo que avisar a Salud Pública, según nuestro protocolo, es Salud Pública quien tiene que dar el ok para activar la unidad de aislamiento. Solo en siete ocasiones se llamó a Salud Pública en el caso de Crimea Congo, en tres hemorragicas de no Crimea Congo y solo tres también en caso de MERS. Y solo en dos ocasiones, una por sospecha de Crimea Congo y otra por MERS, se activó la unidad de aislamiento, que en el caso de MERS el destino en la Unidad de Madrid sería el Hospital Puerta de Hierro. La alerta, nosotros tenemos la suerte, porque luego, puesto en común con otros servicios, no hay esa posibilidad. Nuestros servicios de admisión, las administrativas, en cuanto un paciente viene con fiebre, son las que le preguntan al paciente de dónde proceden. Y en el momento en que el paciente indica África, Asia o si la pica o no agarra pata, se activa el procedimiento. Y si no, pues en el sitio primero en que se detecte. En esa situación, cuando en admisión, idealmente, detecta al paciente, se le ubica en una sala de contingencia donde se le coloca una bata, usa unos guantes de nitrilo normales y una bata convencional y se avisa a la enfermera de triaje, que a su vez usa un equipo de protección individual de perfil bajo, se llama al médico responsable de la urgencia y el paciente ya se pasa a la habitación de aislamiento como tal, que es una habitación simplemente aislada, apartada del paciente. No tenemos presión negativa ni ninguna otra medida de aislamiento más que es una habitación individual, fuera de la urgencia. Y posteriormente se cierra admisión, sala de espera y triaje. A esto es a lo que me refería con interferir lo menos posible con el discurrir habitual. Tenemos tres tipos de equipo de protección individual. Dependiendo de la alerta, la enfermera de triaje, que es la que indica al paciente dónde tiene que ingresar en la sala de aislamiento, solo lleva gafas, mascarillas, doble guante y una bata impermeable. Si la sospecha es de una enfermedad no ébola o una enfermedad hemorrágica en el que no hay producción de sangre, o sea, el paciente no está sangrando, ni vomitando ni con diarrea, usará el epitipo 2, en el que es lo mismo que el anterior, salvo que lleva unas pernilas impermeables y el capuz. Y en el caso de que el paciente tenga con ébola o haya riesgo de transmisión de material biológico, entonces se usa el epi completo. Tenemos tres protocolos distintos para fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, por la endemia española, fiebre hemorrágica distinta de Crimea-Congo y para mes coronavirus. Una vez que si Salud Pública decide activar la unidad de aislamiento, todo este sería el algoritmo que requeriría activar la unidad. No paso a detallarlo porque sale del objetivo de las charlas, pero sí quería mostrarlo para que veas lo que supone activar una unidad, que es prácticamente montar todo un hospital para solo un paciente. Por lo tanto, esa es la diferencia entre necesitar que no se escape ningún paciente, pero cuando se activa la unidad, esta sospecha tiene que ser lo suficientemente alta como para justificar todo el circuito que requiere activarse. Y todo esto tiene que activarse en cuatro horas, porque pensar que es un paciente que está en una habitación de aislamiento con unas medidas de protección especial y no está recibiendo los cuidados sanitarios que en condiciones debería recibir cuando el riesgo, además de que sea una infección de alto riesgo, es menor que a que sea una malaria o sea una neumonía sin más. Y eso es todo. Bueno, primero enhorabuena por tu presentación. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Por ahí hay una pregunta, si le pueden llegar. Yo quería preguntarte, porque aquí estamos hablando de la medicina, la medicina de Samoa, la medicina de Arremats. Y si son, generalmente los servicios de urgencia tienen la conciencia de que son los primeros intervinientes. Es decir, esto está a 40, 60 minutos de la hora, si el personal es consciente que esto va a llegar, lo tenemos aquí a 20 kilómetros de Toledo, o sea, la alerta de Grimea-Congo, que ya que ibas a decir Grimea-Congo-Ávila, porque la enfermedad es Grimea-Congo-Ávila. Si somos conscientes, aparte de estar aquí relajados y hablando del riesgo que supone para nuestra integridad y la de nuestras familias. ¿Tú qué opinas? Yo tengo la experiencia quizás de cuando el ébola de 2014, cuando se fueron a trasladar los dos misioneros de África, en ese momento, cuando los pacientes estaban volando hacia Madrid, que ya dijeron que iba a ir a la zona de La Paz, digo zona porque no estaba claro a qué hospital de los tres. La Paz tiene lo que es la residencia general del hospital, luego tiene el hospital Canto Blanco, que está como a 15 kilómetros, y Carlos III, que está a tres kilómetros de La Paz, y no se sabía dónde iba a llegar. En los que estábamos de guardia ese día, teníamos la angustia de que podía llegar un ébola a la puerta de la urgencia. Y, bueno, es verdad que en La Paz, por el riesgo que sabíamos que nos iba a tocar, teníamos un protocolo muy rudimentario, pero lo teníamos hecho para tener capacidad de responder ante eso. Y es verdad que hay que ser consciente que en cualquier momento puede pasar. En el caso de Crimea Congo ocurrió igual, fue una sospecha de una compañera del hospital de Vallecas la que inició la alerta, un paciente que posteriormente pasó a Gregorio Marañón, y, bueno, luego a posteriori. La angustia que se creó en todos estos servicios de urgencia fue bastante alta. Entonces, yo creo que sí que cada vez más deberíamos ser consciente de que este riesgo lo tenemos en la puerta. Ya no solo por distancia de África, sino, pues, como os he dicho, por Crimea Congo, que lo tenemos aquí. ¿Alguna pregunta más? Yo solo, por insistir en lo que hablaba Julio y Alejandro, recordar los mensajes que ha dicho Alejandro. Tenemos que estar preparados para este tipo de enfermedades porque con la globalización, con los viajes, con el cambio climático, son enfermedades que cada vez más vamos a tener en nuestros servicios de urgencias. Los primeros que los vamos a detectar somos nosotros y lo primero es nuestra seguridad, no solo la del paciente. Tenemos que tener protocolos actualizados, preparados y que el personal lo conozca y se pueda poner en práctica, no que tengamos un EPI caducado del brote del 2014. Tenemos que saber usarlo y tenemos que tener protocolos, lo que decía Alejandro, muy sensibles o menos sensibles, sabiendo los riesgos y consecuencias que tiene esa sensibilidad en los protocolos, pero tenemos que tener nuestros servicios de urgencias preparados para esto y esto es responsabilidad de todos nosotros. Estar formados en esto y saber cómo actuar por nuestro bien y el de nuestros pacientes. Y pues si no hay más preguntas, muchas gracias.